Me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi chaquita Por ahí viene mi chaquita Ventida de azul celeste Ese amor ha de ser mío Ese amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste El cielo viene bajando Del cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las cartas a mi chatita Por ahí viene mi chatita Por ahí viene mi chatita Vestida de colorado Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Con sus ojitos llorosos La otra ya me dice adiós La otra ya me dice adiós La otra ya me dice adiós